Espera, perdón, vamos a hacer algo. Che, es para que me hagan el chancadío, ya saben ver a todos, ¿verdad? Sí. ¡Carlito! Ah, pata, por favor. ¿Dónde estás, Sole? La que diga que no, yo soy el representante de... La que diga que no, yo soy el representante de... Sí, él es mi manager. ¡Dení, balón! ¿Qué hago? ¿Pierro? ¿Voto? Ponela, ponela para foto. Digo que no, digo no. Fíjate, para foto está... Un helado en el flash, mi amor. A ver, a ver. Empezamos... Ahí estamos. ...en el viso de la guagua. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llenas y rayes, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Cantilatando!